La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Gracias. 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 Buenas tardes. Bienvenidos. Intentaré que se me entiendan los globos en el micrófono. Hemos abierto el programa de concierto con una obra de James Bustecute. Para mostrarnos la bandeja, el órgano europeo del siglo XVII. Bustecute le ha tan conocido en la época, en su momento, que el propio Irmán Sebastian Bach hizo un gran viaje para conocerle, conocer su música y su maestría. El órgano que tenemos con nosotros es anterior, pero es específica para que todos aquellos organistas que han ido teniendo la oportunidad de conservar estas joyas y de tenerlas en sus manos, interpretaran su propia música en instrumentos del pasado. Vamos a ir ahora al pasado, al momento, en el que este tipo de obra por una de las claras de pistas, mostraba su espector. Y nos vamos al siglo XVI con dos danzas, dos pavanas. La pavana era una danza cortesana. La danza cortesana del siglo XVI, por excelencia. Desde el nacimiento era una danza elegante. Y en este caso tenemos una danza veneziana. Y después tenemos otra pavana, son muy poquitas, que se llama la Forza de Értes. La Forza de Értes, no sabemos a qué se refiere, pero tenemos, por ejemplo, un cuadro, hasta aquí, en el que muestra una competición en Venecia, precisamente, donde los participantes tenían que construir pirales pavanas, del tipo que conocemos como los castellets, en Cataluña. Y después de estas dos danzas cortitas, de estas pavanas, escucharemos otras dos piezas que reflejan otro tipo de composición de regalamiento. En este caso, canciones que venían de la colifonía, sobre todo de la colifonía flamenca. Antonio de Cabezón, que era nuestro compositor, detecta por excelencia en el siglo XVI y viajaba con Felipe II, sus viajes por Europa, y conocía obras de los grandes colifonistas, como muchos, San José, o Toma de Excepción. Es el caso, que es muy tercera, que vamos a escuchar. Y tenemos también la canción de amor de Andrés Antiguo, que casualmente tiene de la primera colección, que se impinió para el búsqueda de cabezas. Tenemos drogas de nuestro antiguo en España, y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra, que se conserva en Europa. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra, y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en este caso, la primera edición de música para tierra. y tenemos, en estaelia edición de música, ¡Gracias! 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 y ahora lo encontré, fueron las tradiciones que recopinó Andréa Balleris en tener un ancho bien en Marques y la recopilación de tradiciones que creo que intentaban llegar subir el ánimo del pueblo vandés y de los ejércitos hombres de su frente a los ejércitos españoles que en la guerra de los 30 años, dentro de la guerra de los 30 años, eran continuantes. Una de las que eran muchas de las que se daban antes de ser los frutos eran España y los países españoles. Bien, pues vamos a escuchar dos de estas canciones de esta colección y automáticamente después, en el mismo periodo del siglo XVII, vamos a escuchar la ensalada de que era herida. La ensalada es lo que todos conocemos como ensalada, es una mezcla de diversos ingredientes. y en este caso, los ingredientes son diversas secciones, con diferentes ritmos filosofotísticos, estilos más de la talla, etc. Sebastiana Velázquez y Nazca Diérez de Mérida, era porgonista en la democracia de la Aseón de Zalado. Así que vamos a escuchar el pozo del principio, que es el que es Dicefílte, o Mónada y Zalado. Amén. 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 que dentro de lo que cabe o para lo oídos una persona de siglo XVI seguramente eran conocibles y después tenemos el mismo tema con unas tradiciones pero en este caso en el italiano Miguel Ángel II y ya pertenecen al siglo XVII y ese momento en el que Italia florece el virtuosismo instrumental con lo cual los temas que se parte se esconden absolutamente en fronte de la fantasía y ya pertenecen al siglo XVI 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 Amén. 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 Y vamos ahora con una de las grandes obras del patrimonio organístico, español, que no es otra que la fotografía románica de Correa, la obra. En 1626, que fue cuando se cumplió esta obra, fue el álbum de Mecanismo Único, la colección de canciones o la mesa que hemos oído antes. Canciones patrióticas, ¿no?, en algún modo. Pues vamos a ver la diferencia entre esas series de acciones de ánimo, y estas grandiosas piezas que no mostran otra cosa sino la modernidad de este organista compositor que estaba en Segovia y en la ventana de Sevilla, donde compuso una diferente cantidad de tiendos, en este caso es un tiento de lleno, es decir, con dos registros del órgano, en conformación con el tiento del registro partido, que significa que en una mano tiene otro registro y en otro tiene dos. Entonces, es un tiento de registro lleno y muestra la grandiosidad y lo que diría que se puede conseguir con un instrumento tan pequeño como el que tenemos hoy en nuestro canal. Música 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 que os digo, o referente a la conferencia y a la danza. En esa misma búsqueda de música del principio del XVII, de música para la lera, encontré también mucha música que limitaba a la naturaleza y a los animales. En este caso vamos a escuchar el natural de Perillote, que es una tienda para la flota de tico, pero que tenemos aquí una colección inmensa de flautas de tico y ser. Y acabaremos, después de escuchar este pajarillo, acabaremos con la parecine sobre la furia de España de Aristaglio Scarlatti, un autor italiano, conocidísimo en su cuerpo como autor de óperas en Nápoles, el padre de la ópera en Nápoles. Y en este caso, compone 30 pequeñas variaciones sobre la danza más popular del siglo XVII, también en España, sobre la histánica, escribiendo música hasta el día de hoy. Vamos por el porfanec y el resumen también. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!